Abraham, una vez más, gracias por estar con nosotros. Antes que nada, cuéntanos la estrategia para venir a este partido con una serie 1-2 en su contra. No, mira, primero que nada, al señor que nos permitió venir con esa fuerza y ese agarro. Bueno, para mí la clave de hoy fue la presión. Yo le quité la presión a los muchachos, lo que era de que estábamos a ley de quedar eliminados. Quitamos esa presión y jugamos libres. No se vio tanta ansiedad de meter la pelota y de ganar el partido. Y la defensa, con lo que es el movimiento de la banca, eso hizo que al final el equipo subiera y poder ganar el partido. ¿Cómo manejaste tú esa presión, teniendo apenas 25 años de edad, recién cumplido, con esta primera misión que tienes en tu vida y perdiendo una serie 1-2 frente a uno de los clubes más tradicionales que tiene el baloncesto, como lo es el Club San Carlos? Mira, no te niego que fue algo muy difícil. Yo incluso al otro día, a las 12, apagué el celular y no volví a prender hasta la madrugada, porque es algo bien frustrante cuando tú tienes que hacer una victoria asegurada y perderla. Pero nosotros oramos como nunca oramos en ese día, cuando la luz se fue. Y yo lo que pensé, Señor, pues entonces fue tu voluntad que perdiéramos ese partido. Y mira cómo están pasando las cosas. Espero en Dios que en verdad la voluntad también sea llegar a la final. Pero en caso de que no sea, me siento muy conforme con el trabajo que han hecho los muchachos. Han batallado increíblemente, tanto la banca como el quinteto. Ahora la importación de Santo Martínez que ha ayudado muchísimo. Y yo pienso que ya el trabajo de nosotros ha sido realizado y que la voluntad de Dios ya sea que lleguemos a la final. Abraham, en el último partido estaban ganando 13 puntos. Los perdieron, no pudieron cerrar bien el encuentro. ¿En qué se enfocaron ahora para este partido para que no volviese a pasar esto que pasó en el anterior partido? No, mira, en el partido pasado hubo esa detracción de lo que fue el apagón. Eso le dio a los muchachos mucha conformidad dentro del juego. Incluso se puso, creo que 4-50, ganando de 15. Y ellos estaban muy conformes, estaban muy relajados, hablando con el público, hablando con los muchachos. Entonces dijimos hoy que no podía pasar eso. Incluso quedando dos minutos, seguimos defendiendo intenso, ganando de 15. Y eso fue lo que nos hizo ganar. Abraham, ¿cuál fue la situación de Crisóstomo? Bueno, que vimos que volvió por dos partidos, pero ya no está con el equipo. ¿Realmente qué es lo que ha ocurrido con este hombre? No, mira, tú sabes que esto es un negocio. Lamentablemente lo único que se pueden cambiar son los refuerzos y los dirigentes. La directiva, junto con el cuerpo técnico, entendió que se debió hacer un cambio dentro del equipo. Y lamentablemente él era el único que se podía cambiar en ese entonces y se hizo ese cambio. Abraham, ya por último, ¿qué tú le puedes decir a la fanaticada para que no sigan haciendo lo que hicieron hoy? Tirar botellas, tirar vasos, para que eso se evite, ya que viene un quinto partido decisivo ante el equipo de San Carlos. No, mira, yo le digo que eso no vale la pena. En verdad eso es algo que es irrespetuoso para el deporte, incluso para el mismo equipo que ellos van a favor. Ya que lo que quedan mal son ellos, no son el equipo que está ganando. Entonces, que ayudemos un poco a que el deporte y al balonceto en sí aumente lo que es el nivel. Para que personas que le tienen miedo a esos pleitos puedan venir y el espectáculo sea mucho mejor.